¡Ahorra en todo en Navidad en Julio! ¡Oye! ¡Hola, Greg Pan! Panasonic Blu-ray, $99 dólares. ¡Asá! Greg, televisor LCD de 32 pulgadas, $299 dólares. Televisor LG de 42 pulgadas, otro dólar con 89 centavos. ¡Ah! ¡Todo está en oferta durante la Navidad en Julio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una bola de nieve en Julio! ¡H-H-H-H-Craig!